Gracias, estamos aquí regresando a Zona de Juego. Bueno, ahora en nuestro segundo bloque vamos a hablar sobre el Salón de la Fama del Fútbol, que se llevó a cabo el martes 11 de noviembre en la ciudad de Pachuca. Esta es la cuarta investidura de este evento. Si bien es cierto que ya hay algunos otros eventos, digamos, de este tipo, como lo que es en la NFL y demás, al menos desde el punto de vista de un servidor, es que este evento no les pide nada a aquellos. Y bueno, aquí tenemos testimonios importantes de dos de nuestros colaboradores, de nuestros especialistas que estuvieron por allá. Carlos, ¿qué nos puedes decir de tu experiencia allá? Sí, pues es la segunda vez que voy. Me invitan incluso a las comidas. Tengo una amistad ahí con Toño Moreno, director del Salón de la Fama. Cabe mencionar que es el único Salón de la Fama de fútbol avalado por la FIFA. Tengo amistad con varios historiadores y cómo con ellos sugerimos quién puede entrar al Salón de la Fama. El primero fue muy emotivo, lo vi por televisor. El segundo no pude ir, ya me habían invitado. El tercero fue espectacular. Vino Varese y vino Huea. En este cuarto, Menotti se nos enfermó. Romario no pudo venir por cuestiones políticas. Y de los internacionales vino el pibe, el pibe Guadarrama. Por ahí tenemos algunas fotos con personajes con los que tuviste la oportunidad de entrevistarte, ¿no? Sí, platicar. Dales un abrazo. Platícanos un poco de la experiencia. No, pues imagínate, es pura gente de fútbol y a este servidor le fascina. Platicamos un poquito con Javier Aguirre. Le dimos ahí una regañadita porque se empezó a jactar de los japoneses, de cómo pronuncian su apellido. Que Javier Aguirre. Pero es que imagínense si nosotros en algún tiempo investimos a Bastian Schwansteiger y que él se empiece a burlar de nosotros. Es que no es Schwansteiger, es Schwansteiger. Es lo mismo, le dimos esa observación. Conocí a unos, para mí eran super ídolos de la infancia, unos super héroes. Por ejemplo, el Capitán Furia, Alfredo Tena, La Puente. Qué bárbaro. Solo hay cinco campeonísimos en el fútbol mexicano. Pues él dirigió a dos, al Puebla en el 88-89 y al Necaxa en el 96. Luego nos regala el primer título internacional de la selección. La Copa Confederaciones del 99. Espectacular. Un mundial también muy lindo, el del 98. Muy meritorio que ingresara La Puente. Ahí andaba Nacho Trelles. Tiene 98 años y qué bárbaro, todavía camina sobre su pie, no anda en silla de ruedas. La Puente le agradeció. Todos le agradecieron. A Nacho Trelles. Y La Puente se lo dedicó especialmente a él. Lo de La Puente, la verdad estuvo muy padre porque le agradeció a los hijos. Sí. Le agradeció a la señora. Y luego dijo que sus nietos y sus bisnietos iban a estar ahí algún día viéndolo. Y entonces, ¿qué iban a decir? Pues el viejo no era tan malo. Sí. Le comentó porque, la verdad, muy padre ceremonia. Un evento espectacular. Es un evento extraordinario, un evento que cumple todas las expectativas que tú llevas y mucho más. Sí, es muy emotivo. Sí. La verdad, la organización, el Teatro Gota de Plata, los personajes que estaban ahí. Hubo algunos, bueno, el internacional que fue, fue Valderrama. Y no fue Romario por motivos políticos, como dijiste, Menotti por motivos de salud. Pero mandó un mensaje muy bueno. Muy bueno. Sí. Y él dijo que era tal vez esto tan importante o más importante que ganar una Copa del Mundo. Como reconocimiento personal. Él habla mucho en sus entrevistas de la importancia del reconocimiento que debe tener un futbolista o un entrenador. Entonces, lo menciono. Y lo recibe José Ramón Fernández, el premio de Menotti. José Ramón Fernández. Ahí tenemos precisamente algunas de las fotos. Con el poste de Maturana y el Piber. Recordando ese 5-0 a los Ches, a los Pamperos. No, pues por eso la sonrisa de Maturana. Se acordó de cada uno de esos goles. El detalle de Javier Aguirre. Con mis paisas. El Fernando Cabezón Bataglia, Alberto Echeverri. El detalle de Javier Aguirre de mencionar en primer lugar, a todas las personas, a su esposa. El agradecimiento que le hizo a su esposa fue muy emotivo. Fue muy bueno. La hizo llorar. Estábamos a una de ellas. Mi amigazo, Enrique Ballesteros, Lurán. Él me regaló el prólogo de mi libro. Y pues cada que lo veo y lo saludo. Atrás se ve a Carlos Calderón. Otro de los grandes historiadores actuales del fútbol mexicano. Con el profe La Puente. De ahí, disculpen, la corbata me estaba ahorcando y ya me la quito. Hay que acostumbrar más a usar la corbata. No, esa corbata me estaba asfixiando. No le caigo bien a esa corbata. Ahí con el buitre. Nomás no volteó el buitre. Qué alegría nos regaló aquí en México. Lo que dijo Boutragueño. Que todos los aficionados al Real Madrid le tenían que agradecer en primer lugar a Santiago Bernabéu. Porque gracias a Santiago Bernabéu, el Madrid era lo que era. Exactamente. Con Martínez, con Matosas. Sí, mi última foto con ellos. Cada año me tomo mi foto con ellos. Siempre van a las investiduras. Y pues, híjole, qué. Ahí con Don Nacho. Qué lúcido, qué lúcido. O sea, le pregunté que por qué no había llamado al Yuka Penicha, Agustín Penicha, un excelso delantero del Necaxa de mediados de los sesentas. ¿Por qué no lo convocó al sesenta y seis? Y se acuerda perfectamente que no estaba en su mejor momento. Me habrá dado los penales fallados. Estoy con un superhéroe. El Capi Furia. De los jugadores inolvidables. Ahora bien, vamos, ¿qué les parece si hablamos un poco de los galardonados? Porque aquí estábamos platicando sobre el pibe Valderrama, sobre sus grandes logros. Incluso puede ser hasta un poco polémico que, a pesar de que él es un gran jugador, todavía no están otros grandes jugadores como decíamos, como Gigi, como Zico. ¿Qué opinión tienes tú, Misael, de esto, del pibe Valderrama? Del pibe Valderrama. Pues que es, pues, por cuestiones políticas puede ser. Porque ya hay muchos sudamericanos que son brasileños y argentinos. Necesitaban alguna otra nacionalidad. Y, pues, la verdad, un jugador que no sea brasileño, argentino, sudamericano, histórico, fácil de reconocer, el pibe Valderrama. Tú, Jorge, eres de la misma... Sí, y aparte, acuérdense del momento que está pasando Colombia. Con James Rodríguez y con Falcao. La verdad, que a lo mejor algún día ellos van a entrar ahí si siguen con la trayectoria que traen. Entonces, yo creo que sí, lo de Valderrama es justo. Es muy difícil, como lo mencioné en alguna de las columnas, es muy difícil darle gusto a todos y pensar que todas las personas votan siempre por los que son los elegidos. Sin embargo, no quiere decir que no tengan los méritos para entrar. No, pero era el momento. Es la pregunta. O sea, sí, el pibe tiene que entrar en algún momento. Era el momento cuando no ha entrado, por ejemplo, Stoichkov. Cuando no ha entrado el de la mayor hazaña en la historia del fútbol, que es Alcides Gilla, único sobreviviente de la final del Mundial del 50. Cuando no ha entrado ningún jugador uruguayo del 30, del primer Mundial, no ha entrado ningún campeón. Ahí podría entrar... Guillermo Stavile, de Argentina, no ha entrado. Guillermo Stavile no ha entrado. No ha entrado de los campeones de Uruguay. Podría entrar el Negro Andrade, podría entrar el Mariscal Nasazzi, podría entrar el Manco Castro, que fue para muchos tricampeón del mundo. Yo soy de esas ideas de que... Ademir y Leónidas no han entrado. No han entrado. Campeones goleadores. Entonces, ¿qué viene siendo del 38 y del 50? No han entrado. No han entrado Plánica, no han entrado... No han entrado... Leffier sin entrar. Leffier sin entrar. Bueno, lo que sí es un hecho es que, como bien lo estamos diciendo, el pibe Valderrama sí merece estar. Probablemente no era el momento, yo soy de la misma opinión. Hay otros grandes jugadores que pudieran haber entrado desde antes, pero que no están. Y aquí ya hicimos un pequeño recuento, aunque, como dice Jorge, no se le puede dar gusto a todos. Ahora, hablando ya de lo nacional y que tiene que ver con otra parte importante en el fútbol, que son los técnicos. ¿Ustedes cómo ven aquí a Javier Aguirre, Manuel La Puente, en la cuestión esta de haber sido investidos, sus logros? ¿Creen que son suficientes? ¿No lo son? ¿Carlos? La Puente sí. La Puente sí. Vasco, Aguirre, no. No, sinceramente aún no lo considero para que entre. Y no sé, de repente el orden, porque uno sugiere, quienes vayan a entrar uno como historiador, da las sugerencias. Obviamente Toño Moreno y demás personajes que no son historiadores, que son reporteros deportivos, que es otra chamba, sugieren algunos otros. Entonces, no sé, el orden de los decanos, por ejemplo, o de ya haber metido por equidad de género a mujeres. Yo creo que lo de Javier Aguirre es por una trayectoria que fue buen jugador, que jugó en México y en España. Y la parte en la que cuando empieza a ser técnico en fútbol mexicano no tardó mucho en ser campeón. Con Pachuca. Con Pachuca. Y luego el dirigir, el abrir puertas para un técnico mexicano en España yo creo que es importante. Y el ahora dirigir la selección de Japón, porque los dos mundiales, yo de México, yo no creo que haya sido una cosa extraordinaria. Tal vez salvó alguna clasificación de la CONCACAF y luego participó, pues no hizo nada extraordinario. Inclusive yo creo que quedó a deber. Sobre todo en la segunda. Por ejemplo, técnicos no ha entrado Elenio Herrera, o no ha entrado Herbert Chapman, o no ha entrado Zupishi, el técnico de los italianos del 34, 38, primer técnico campeón del mundo. Pero de técnicos mexicanos en el fútbol mexicano siento que sí es importante su trayectoria. Sí, pero ya era el momento, o sea, todavía no ha entrado Lujitas Mesa. Fíjate, yo siento que es importante que no solamente dirigió a los Asuna, lo metió a Champions League, que en la historia de los Asuna jamás había pasado. En segundo, siento que es el primer técnico mexicano que entrena una selección nacional extranjera de un primer nivel. Japón, dirán, es Japón aquí, sí, pero es el más campeón de la Copa Asiática. O sea, no estamos hablando de que es una selección B, o sea, tal vez no sea una AA, pero sí es una selección A. Es una selección A en su zona, pero es la más débil de las zonas. No, la más débil de las zonas es con CACAF, acepción de este Mundial. Aquí hay una duda que yo tengo. Los que han entrado, porque es Salón de la Fama del Fútbol Nacional e Internacional, pero lo que yo no sé, si algún jugador o entrenador mexicano puede llegar a ocupar un puesto en la parte internacional o no. ¿Es posible? Porque Hugo Sánchez ya podía haber estado, pero entró por el lado nacional. Sí. ¿Es posible eso? ¿No lo sabes tú? No, no es posible. Si es mexicano, entra como mexicano. Aunque tenga los logros para eso. Hugo Sánchez, sus logros son totalmente internacionales. ¿Pero se aclaró o no se aclaró en su momento? No, no se aclara. Simplemente este se inviste y no separan a los investidos dentro del mundo fútbol, de los que ya entraron. Entonces México no aspira a tener un jugador nunca en el Salón de la Fama Internacional. Es que están juntos. Sí, están juntos. Yo lo sé. Sin embargo, tú sabes que Tena no hubiera entrado al Salón de la Fama si hubiera sido únicamente en Internacional. No. Sí, probablemente, no sé, Luis Hernández porque metió cuatro goles en un Mundial. Pero Tena, este... ¿Quién más entró así que dijeras Zague? Kirarte. Este... Kirarte. Kirarte. Entonces, esa parte no sé si la has hablado con Antonio Morano. No, es que son muchos los votantes, cada vez son más. Y los que sugerimos ahí vía mail o... Hubo un detalle que a mí fue el que no me pareció. El que ni Romario ni Sir Alex Ferguson mandaran de perdido un mensaje de agradecimiento. A mí, por más cuestiones políticas que tenga Romario y Sir Alex Ferguson, creo que estaba en Australia, yo creo que se me hace... Digo, no están obligados a dar un agradecimiento, pero yo creo que si es el Salón de la Fama del Fútbol Internacional, avalado por FIFA, yo creo que es lo menos que podrían haber hecho. Sí, y Toño Moreno fue a buscar a Ferguson hasta Escocia. Sí. Bueno, hay una cosa que sí quisiera rescatar. Yo también soy de la opinión de Misael, de decir, a ver... Si bien es cierto que Javier Aguirre, probablemente no sé si hubiera sido el momento, pero de que tiene gran trayectoria de su papel en el Osasuna, de haber salvado a la selección, a mí me parece como mérito tan trascendente como para poder llegar a ser, digamos, el galardonado en esta investidura. Ahora, también la falta de atención, sí, de Romario, de Sir Alex Ferguson, porque al final del día esto es algo para ellos, no solamente es así el espectáculo mediático y demás. Yo sí considero que sí debe de haber más respeto para algo como esto. Nadie quita que sean una gran trayectoria de ellos que tengan ocupaciones que hacer, pero igual las podía haber tenido cualquiera de los demás, ¿no? Entonces, bueno, a reserva de lo que ustedes piensen, creo que sí era un evento que valía la pena siquiera de enviar un mensajito. Y bueno, hasta aquí ya estamos llegando a zona de juego en nuestra mesa. Les agradecemos su tiempo. Les doy las gracias a nombre de Arnoldo Cuellar y colaboradores. Muchas gracias. Hasta luego.